... Lo que pasa es que la gente todavía está fría. Nada que ver con otros mundiales, ¿viste? Yo hace cuatro mundiales que estoy vendiendo en la calle y no, nada que ver. ¿Es lo mismo? No, no, todavía le falta. Le falta. Acordate que el partido que viene va a saber lo que es esto. Si gana, va a ver lo que es esto. Impresionante la cantidad de gente que va a haber. ¡Está la banda! ¡Está la banda! ¡Está la banda de Argentina! ¡Está la banda! ¡Está la banda! Me imagino que el partido lo vimos, ¿no? ¡Mirá, mirá, mirá! Con la camiseta puesta, una genia, ¿lo vimos? Sí, más vale, sí. ¿Cómo vimos la selección? ¿La viste bien a la selección? La vi bien, sí, sí, la vi muy bien, muy bien. ¿Lo pasamos de tramo? Sí, sí, lo pasamos todos. ¿Mejor jugador? A mí particularmente me gusta Roja. ¡Vete, corre! Sí, pero quiero que entre el Rodri, ni hablar, quiero que entre el Rodri. ¡Vete, vamos, vamos! ¿Contentas, no? La verdad es que sí, muy contentas. ¿Cómo jugó la selección? Sí, bastante bien, la verdad es que bastante bien. ¿Pasamos, Octavos? ¿Pasamos? Sí, de una, sí, sí. ¿Seguró el jugador? Y hasta ahora Messi, lástima que Di María no pudo meter un gol, pero ya le va a llegar. ¿Qué tal? ¿Contentos? Oh, recontento, más vale. ¿Cómo vio la selección? Bien, bien, muy bien. ¿Pasamos? Sí, pasamos, obvio que pasamos. Nos pintamos todos, salimos a festejar. ¿Mejor jugador, chicas? Di María. ¿Di María? Sí. Muy bien. Chicas, ¿les gusta el fútbol? Sí. ¿Lo vieron todo el partido? Sí. ¿En casa, con amigos? Sí. ¿En casa, con amigos? ¡Gracias!